Kamisumi utiliza la fuerza física de Shouko para tirarlo contra el suelo Pues con sus técnicas la fuerza muscular de Shouko no es nada, simplemente es pura carne en exceso Shouko decepciona a Kamisumi y es de que antes de matarlo le va a quitar su máscara para ver que es lo que oculta Y ahora Kamisumi se da cuenta que cae una aguja y se despierta al demonio dentro de Shouko Y es que Shouko estaba durmiendo y ahora se ha despertado realmente para la pelea Nunca me ha cuadrado el rostro de Shouko, está demasiado guapo para ese cuerpo Shouko está rayado porque no entiende que es lo que está pasando y se burla de Nobunawa porque parece que es un viejito También le dice jeta de mono al man el cual está representado La historia del rey indigo, la de Shouko, es que nació como un niño con un cuerno, el cual era considerado el rey de mono Tiene una fuerza física impresionante y a sus 16 años ya era capaz de dominar continentes enteros Hasta que llega Nobunawa y casi lo mata Shouko jamás tuvo un nombre real, de hecho Shouko se lo puso Nobunawa Así que jamás sintió el amor de su madre y nunca ha sentido el amor de nadie Nobunawa una luz Quiero decir, nobunawa unirse